Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre las grasas. Los alimentos están compuestos de hidratos de carbono, proteínas y grasas, luego también tienen vitaminas y minerales y también tienen fibra. Pero los tres componentes principales son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Bueno, pues vamos a hablar de las grasas. Lo primero que os quiero decir es que las grasas son muy importantes para el cuerpo, no se pueden eliminar las grasas de nuestra alimentación. Lo que pasa es que hay que saber qué tipo de grasas elegir. Un gramo de grasa aporta 9 calorías, más que los hidratos de carbono o las proteínas que aportan 4, con lo cual hay que ser moderado, hay que tener cuidado con las grasas. Pero no deben eliminarse porque son necesarias, por ejemplo, para regular la temperatura del cuerpo. Bien, existen dos tipos de grasas, básicamente, grasas saturadas y grasas insaturadas. Dentro de las grasas insaturadas tenemos las monoinsaturadas y poliinsaturadas. Pero bueno, para entendernos existen grasas saturadas e insaturadas. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Son grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Es decir, a temperatura ambiente las vemos compactinas, como son la mantequilla, el tocino, todo ese tipo, son grasas saturadas. ¿Y qué son grasas insaturadas? Son las que son líquidas a temperatura ambiente, como son, por ejemplo, los aceites. Bien, la industria alimentaria, una de las cosas que se ha sacado de la manga es insuflar hidrógeno, hidrogenar las grasas insaturadas para conseguir que sean sólidas a temperatura ambiente. Y eso es la margarina. La margarina, que nos la venden como un producto vegetal, está sacada de una grasa insaturada, pero lo que han hecho ha sido hidrogenarla en el laboratorio consiguiendo que sea sólida a temperatura ambiente. Es un proceso químico que además lo que hace es que produce lo que se llaman grasas trans. Las grasas trans hay bastante estudios, incluso que son peores que las grasas saturadas. Yo personalmente prefiero consumir grasas saturadas porque no dejan, aunque sean nocivas, no dejan de ser grasas naturales que grasas trans, que son grasas producidas en el laboratorio. ¿Qué debemos incluir en nuestra alimentación? Pues debemos favorecer las grasas insaturadas, es decir, los aceites, dentro de los aceites los hay, que son más saludables y menos, ya por todos es conocido la importancia y lo buenísimo y las cualidades del aceite de oliva. También tenemos aceite de girasol, también aceites de semillas que son muy sanos, como el aceite de nuez, por ejemplo, aceite de semilla de uva, hay un montón de aceites. Y luego, dentro del reino de los aceites vegetales, existen dos aceites que tenemos que huir de ellos, que son el aceite de palma y el aceite de coco. Estos dos aceites, aunque sean vegetales, están plagados de grasas saturadas, que son las malas, digamos. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer con las grasas? No debemos eliminarlas de la alimentación. Las grasas saturadas, el tocino, la nata, la mantequilla, las grasas de las carnes, hay que comer las menos posibles y puede ser nada mejor, pero si comemos un poquito, pues no pasa nada. Si un día nos tomamos un trocito de tarta de chocolates que lleva nata, pues no pasa nada, porque es una cosa puntual en una alimentación sana y equilibrada. ¿Y cuáles son las grasas que debemos consumir a diario? Pues el aceite de oliva, por ejemplo, o aceites de otras semillas, el aguacate, también es rico en grasas insaturadas, los frutos secos, nueces, almendras, anacardos, avellanas, piñones, todos son buenísimos y aportan buenas grasas al cuerpo, los pescados azules, que aportan la famosa grasa omega 3 y omega 6, de las que habréis oído hablar muchas veces, también debemos incluirlos en la alimentación. Pescados azules son las sardinas, el salmón, la caballa, bueno, hay muchos. Y las semillas. Las semillas también debemos incluirlas en nuestra alimentación porque son sanísimas, son pequeñas perlitas de la naturaleza y tienen grasas insaturadas, como son las semillas de lino, las semillas de amapola, las semillas de sésamo, las semillas de girasol o semillas de calabaza, que son las pipas, y todos estos alimentos podemos incluirlos. ¿Cómo? Bueno, pues podemos hacer, elaborar panes caseros, ya subiré alguna recetina, muy fácil, y podemos echarle semillas, frutos secos, también podemos comer por la mañana para desayunar, por ejemplo, un muesli casero hecho con copinos de avena, copos de trigo, de cebada, y echarle unos frutos secos, unas semillas, también podemos echarlos en las ensaladas, hacer ensaladas con aguacate, regarlas con un poquito de aceite de oliva, bueno, el aceite ya sabéis cómo emplearlo, el aguacate, pues en distintas ensaladas o distintos platos, y las semillas y los frutos secos, pues se pueden aplicar a muchos, se pueden echar en muchos platos, y también espolvorear en ensaladas, yogures, mueslis, bueno, lo que sea, seguro que se os ocurre en muchas formas, pues nada, espero que os haya servido, esto es todo lo que os tenía que contar sobre las grasas, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.